¿Has estado teniendo problemas de que tu bugambilia le comen las hojas a los insectos o un tipo de mosca blanca chiquita y te deja las flores y las hojas comidas? Aquí te voy a mostrar una solución donde utilizaremos un insecticida químico para aplicarle a nuestras bugambilias y estos insectos no nos sigan comiendo más nuestras hojas y no nos queden así como están estas, todas lastimadas y maltratadas. Lo que necesitaremos ahora será un aspersor, en este caso nosotros tenemos uno de dos litros, a este aspersor le vamos a echar dos litros de agua. Luego cuando ya le echemos el agua vamos a poner 5 mililitros de derribe para disolverlo en los dos litros de agua que echamos en nuestro aspersor. Luego lo vamos a agitar bien, bueno primero cerramos ¿verdad? y luego ya lo vamos a agitar bien. Nosotros recomendamos que usen cubrebocas o alguna mascarilla porque si huele medio fuerte, aquí nosotros como lo hicimos rápido pues no utilizamos. Ahora se lo vamos a aplicar a nuestras bugambilias, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero ahí están saliendo unas mosquitas blancas que están volando, esas mosquitas son las del problema que nos estaban comiendo las hojas. Si bien en videos anteriores ya les había mostrado remedios más caseros, pues aquí nosotros no estamos peleados tampoco con el insecticida químico, ya que estas son plantas ornamentales a las cuales no las vamos a ingerir nosotros, no pasaría nada si le echamos de este insecticida. Este insecticida lo pueden encontrar con nosotros o también lo venden en algunas tiendas de fertilizantes y insecticidas como lo serían también Semillas Tepeyac, ahí es donde lo podemos encontrar también. Este insecticida se recomienda aplicarlo ya sea por la tarde para que se quede reposando toda la noche o muy temprano por la mañana, antes de que salga el sol entre 5 y 6 de la mañana para que tenga también otro efecto más temprano. Y ya posteriormente podremos regarlas normalmente. Las proporciones que se usan aquí es por cada litro de agua echar 2.5 mililitros de derribe de esta insecticida, es muy bueno y es un poco fuerte el olor, entonces si les recomiendo ponerse una mascarilla, un cubrebocas. Igual también antes y después de usar este químico, lavarse muy bien las manos para que no les vaya a quedar ahí algún residuo. Espero y les haya servido este video, nos vemos para la próxima.